Timor-Leste ha estado en el centro de la FETOSIRA y ha estado en la diferencia de la diferencia de la diferencia de la FETOSIRA. FETOSIRA ni beber lidera negocio, FETOSIRA y a Servicio Financeiro CIRA, no Desenvolvimento Capacidad Profesional. Idené mace Itabot y a oportunidad a to promove no celebra FETOSIRA y la하는데 la diferencia de la diferencia de la diferencia y la creencia de la non Ook laедación CIRA y la futuro, no transforma la comunidad CIRA. Let's attend tenemos la primera pregunta de la suceda de la No村 Got Mom. Gracias por ver el video. La Iglesia promueve, reconoce el efecto de la OCEANV y el suceso rúmano, y fue inspiración para ser el lucho. Y también hay orgullo del presidente de la República, de la marca de presidencia, de la iniciativa irané, y salió a Nézsa Amasrani, patrono de la iniciativa irané. La Iglesia promueve, reconoce, y salió a Nézsa Amasrani, y salió a Nézsa Amasrani. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!